La actitud amiga, esperemos que se vea bien la transmisión, esperemos que se vea bien la transmisión. La actitud amiga, esperemos que se vea bien la transmisión, esperemos que se vea bien la transmisión. La actitud amiga, esperemos que se vea bien la transmisión. La actitud amiga, esperemos que se vea bien la transmisión, esperemos que se vea bien la transmisión. Se vea bien la transmisión. 3 1 2 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 9 10 10 10 10 ¡Au! ¡Muy bien! ¡Arriba los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Eso! ¡Ya probamos Maris! ¡Echele, echele! ¡Gena! ¡Bravo! ¡Feliz! ¡José! ¡José! ¡Ema! ¡Laura! ¡Miro! ¡Tampa la mapa!